Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy, pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. Hoy voy a hacer un tema que realmente lo pasamos muchas veces por alto. Hemos hablado de qué se puede llevar en una maleta, qué no, las medidas, los pesos, cómo hacerla, qué poner dentro. Pero prácticamente ninguno, y me incluyo, hablamos de esas cosas que son inútiles, que las solemos meter en una maleta, que la cargamos de arriba para abajo durante todo el viaje para no usarlas. Y hoy vamos a tocar este tema, cuáles son las cosas que nunca debes llevar en una maleta para que no te fastidie el viaje. Así que si estás empezando a preparar la tuya para tus próximas vacaciones, quédate a ver el vídeo, vamos a la presentación y ya te lo cuento. Cuando uno está por empezar un viaje, uno de los grandes dilemas, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es qué pongo en la maleta, qué me llevo. Bueno, y siempre pecamos por lo mismo, esa bendita frasecita por las dudas. Si por las dudas necesito esto, si por las dudas necesito la otra. Y terminamos haciendo una mudanza que lo único que logra es fastidiarnos el viaje, porque especialmente cuando nos vamos a estar moviendo de un sitio a otro, tener que cargar con grandes y pesadas maletas es lo peor que nos puede pasar. Por ese motivo te voy a dar un grupito de seis puntos de muchas de las cosas que llevamos inútilmente. El otro día casualmente estaba leyendo una estadística, una encuesta que hizo una de las agencias de viajes virtuales más grandes que hay en el mundo sobre algo de 10 o 12 mil pasajeros en diferentes lugares y todos llegaron a la conclusión de lo mismo, que de todo lo que llevan en el equipaje solamente utilizan un 40%. Entonces el otro 60% lo estamos arrastrando para arriba y para abajo sin ningún sentido, e incluso muchas veces pagando exceso de equipaje. Tenemos que tratar de evitarlo, por eso hay que seleccionar muy bien qué es lo que vamos a poner. Y hoy nos vamos a dedicar a lo que nunca debes poner en esa maleta. Así que bueno, vamos a empezar punto por punto. El primero son los productos de aseo, de higiene personal. No tiene ningún sentido meter en nuestra maleta esos botes o botellas grandes, tipo familiares, de gel de ducha, de shampoo, de acondicionador, del cabello. Cada una de esas botellas, aparte de ocupar mucho espacio, pesan más de un kilo cada una. Con lo cual ya entre esas tres olas tienes prácticamente cuatro kilos, que le estás restando para llevar otras cosas. En ese caso lo que yo te lo recomiendo que hagas, que es lo más práctico, poner una cantidad suficiente en las botellitas de 100 mililitros, las que puedes llevar en cabina incluso, y luego si vas a estar en una estadía larga, comprarla en destino. Aquí en Europa por ejemplo, un gel de duchas de esos de un litro y pico, que son de tamaño familiar, cuestan un poco más de un euro, menos de dos dólares. No vale la pena, porque si te pasas un kilo en el exceso de equipaje, ese kilo te lo van a cobrar por lo menos entre 15 a 20 dólares. Como ven, no justifica. Y después, una vez que acabas el viaje, si te ha sobrado, directamente lo tiras. No hay ningún problema. Y son de buena calidad. El segundo punto es otro fallo, por decir así, muy común, que es la lectura para el viaje. Solemos caer en la tentación de llevarnos libros para leer durante vuelo o para leer durante las vacaciones mientras estamos en la playa. Y si, por ejemplo, llevamos un libro de este tipo, bueno, más o menos se podría, aunque es bastante, bastante pesado, no es muy voluminoso, pero es bastante pesado. Pero si se te ocurre llevar un tocho como esto, esto ya pesa más de un kilo. Y aparte ocupa bastante lugar, no tiene sentido. Aquí lo más práctico es, si llevas un libro un poco más chico, incluso después, como para tener una lectura durante unos días, si estás en un albergue, en un tipo hostel, con los mismos viajeros te puedes ir intercambiando una vez que hayas leído el tuyo. Y si no, en muchísimas ciudades hay puestos pequeñas librerías de compra-venta de libros usados. Entonces, canjeas el tuyo por otro. Y así siempre tienes lectura. Pero lo más aconsejable en este momento, gracias a la tecnología, es o bien llevar un e-book o descargarte un libro en PDF en la tablet, o hasta incluso en el celular, en el móvil, no es lo más cómodo, pero yo he leído alguno de esa manera. Ya digo, no es lo más práctico, pero se puede llegar a ser igual. Y de esa manera te ahorras muchísimo peso y muchísimo espacio. Como tercer punto, la ropa. Esto es todo un tema en sí mismo. Parece que cuando uno se va a ir de viaje, tiene que salir a hacer compras de forma compulsiva y comprarse todo un armario para ese viaje. Cálmense, vamos a ir por parte. Entonces, primero, como les decía en esa estadística, van a usar el 40% de lo que van a llevar. Entonces, traten de descartar cosas al máximo. E incluso no comprar tanto antes de viajar y dejar algo por si ven alguna prenda, alguna cosa que les pueda interesar en el país donde van, que por ahí en el tuyo no hay, y te lo puedes comprar. Pero hay una técnica que yo suelo utilizar, incluso María, mi mujer también, que por ejemplo, en lugar de, si vas a estar una semana, en lugar de llevarte siete pantalones, siete camisas y siete equipos de ropa, con que te lleves dos pantalones, dos camisas o remeras o camisetas. Y en el caso de una mujer, un par de pañuelos grandes, combinándolos entre sí, que combinen los colores, tienes ocho equipos de ropa, con solo dos pantalones y dos camisetas o dos camisas. Y ahorras muchísimo espacio y muchísimo peso en el equipaje. Seguramente muchos estarán pensando, sí, bueno, pero no voy a usar una camiseta un día y al día siguiente volver a ponerme la misma. No, tienes la otra, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de los hoteles, ya digamos de tres estrellas para arriba, tienen servicio de lavandería. O sea, lo mandas a lavar y ya está. Y si no, están estos tipos de laverrab, estas tiendas que tienen las lavadoras. ¿Qué pones una moneda y lavas toda la ropa en un par de horas? Pero no se carguen de equipaje innecesario. Como un cuarto punto, tenemos los objetos de valor. Hay muchísima gente que tiene la costumbre de, al viajar, llevar joyas. Cadenas, pendientes, anillos, relojes de oro, de marca, que cuestan una fortuna. Y por más que en la habitación del hotel tengas una caja fuerte o en la recepción del hotel lo puedas dejar, nunca estás exento que lo puedas perder en algún momento o incluso caminando por las calles y vas muy enjollado, llamar la atención de los ladrones y vas a pasar un muy mal rato. Yo ya en un vídeo que hice hace muchísimo tiempo hablando de cómo evitar robos, les sugería que a la hora de viajar, si tienen un reloj medianamente bueno o caro, lo dejen en su casa. Lo mismo que todas las joyas. Y para el viaje comprarte un relojito de estos que se compran los bazares chinos por 10 dólares o 10 euros que te van a dar la hora perfectamente bien, al menos durante un tiempo que te va a alcanzar para hacer el viaje y no llamarán la atención. Eso sí, si van a comprar uno de estos baratos, que no sea una imitación de uno bueno, porque eso te puede hacer pasar un mal momento sin ningún sentido. En quinto lugar tenemos otro de los temas. Muchas personas tienen la costumbre o la manía de querer llevar toallones, toallas. Es que no necesitan, por empezar, prácticamente todos los hoteles, incluso los hostels y los apartamentos que se rentan a través de un sistema como Airbnb, por ejemplo, ya te provento, hayas situaciones. No necesitas llevarlos. Y si es para la playa, bueno, tampoco. Primero porque ocupan espacio. Segundo, que cuando venga va a venir con arena, te va a dejar todo hecho un desastre. Eso lo más aconsejable es, si es para la playa, en los chiringuitos, en estos puestitos que están siempre al borde de la playa, en todos los lugares del mundo, te venden esas toallas de tipo souvenir para poder usarlas. Y si te quieres llevar algo, lo más práctico es un pareo, que es finito, se puede plegar bien, ocupar poco espacio y prácticamente no pesa nada. Además tiene la ventaja de que no queda la arena metida entre el tejido como pasa con los toallones. Pero no lleven toallas ni toallones, no tiene ningún sentido y ocupan muchísimo espacio. Como un sexto punto, hoy en día ya no se justifica, aunque muchísima gente lo sigue haciendo, es llevar las guías de viaje en papel. Estas también pesan lo suyo, ocupan espacio. Y hoy por hoy, con internet, que tenemos toda la información que podemos necesitar, realmente esto nos puede ser muy útil. Yo tengo varias todavía y las uso para hacer toda la planificación previa. Ir sacando datos, como les mostré en otros vídeos, en una pequeña libretita, ir apuntando los datos más importantes y estudiar sobre el destino en base a esto. Si hay alguna cosa puntual que te interese, una página, no sé, vamos a suponer que abres aquí, tienes aquí algo que te importa puntualmente. Le sacas una foto con el teléfono y lo llevas en la tarjeta de memoria y no te ocupa ningún espacio, ni pesa, ni te molesta. Pero estas dejarlas en casa. Y después moverse con todas las herramientas que nos proporciona Google y todas las demás aplicaciones de viaje que hay. No son necesarias llevarlas, no ocupen espacio y, por sobre todo, peso. Porque van a terminar pagando exceso y se van a arrepentir bastante. Y luego, como un séptimo punto, que esto es así, ya es muy general, no poner en la maleta nada que esté explícitamente prohibido por las líneas aéreas para transportar en bodega. Eso tenerlo muy, muy en cuenta. Siempre que tengan dudas, o bien me lo pueden consultar, o entrar en la página web de la línea aérea a ver cuáles son los artículos prohibidos. Yo ya hice un vídeo sobre esto, de qué es lo que se puede llevar y lo que no, donde se especifican todos puntualmente los que no se pueden llevar bajo ningún concepto. Y por último, comentarles que, en base a mi propia experiencia, después de muchísimos años viajando, y quienes lo hayan hecho muchas veces también estarán de acuerdo con esto, que al principio uno carga con auténticos muertos, que pesan muchísimo, y más en aquellas épocas que las maletas no se orientan a ruedas, y había que ir cargando con todo eso para arriba y para abajo. Si te vas a ir una semanita a un resort de playa y te vas a quedar ahí en su lugar, una maleta grande, bueno, vale, aunque el lugar tampoco lo justifica demasiado. Si es un crucero, bueno, también, porque ahí sí hay más vida social, pero especialmente cuando te estás moviendo, recorriendo lugares, incluso puede ser en uno de estos tours organizados, que vas con un grupo de personas, en un autobús recorriendo diferentes lugares, tienes que estar armando y desarmando maletas y llevando y trayéndolas prácticamente cada día. Terminas agotado con eso. Y si te estás moviendo por cuenta propia, bueno, ya ahí ni hablar de tener que salir del aeropuerto, por ejemplo, tomar el metro con un maletón, arrastrándolo, luego llegar a la estación, de ahí ir al hotel, que supongamos que está a 300, 400 metros, que no da para tomar un taxi, ni para tomar otro metro, te vas caminando, ir arrastrando eso por las aceras, que a veces pueden estar desparejas, baldosas, flojas, y arrastrando esos maletones, es que no tiene sentido. Cuanto más podamos achicar el equipaje y sacar todo lo innecesario, recordemos esa estadística, usamos solamente el 40% de lo que llevamos. Limitémonos a eso, dejemos de lado todos los demás por las dudas, si conozco a alguien y me voy de marcha, si se me presenta una fiesta, con calma, si se te presenta una ocasión de esa base y te compras un equipito de ropa ahí en el lugar y ya está, y te vas con un equipaje pequeño, incluso a veces puede ser que con uno de cabina solamente lo soluciones y te ahorres el pagar un equipaje facturado, con ese dinero te compras ropa en destino si la llegases a necesitar. Entonces, limitar el peso y el volumen del equipaje al máximo, lo van a ganar en salud y en comodidad. Así que bueno amigos, espero que este datito les sea de utilidad, de ser así les pido que le den un like, si aún no estás suscrito al canal, lo puedes hacer clickeando el botoncito que está aquí en el ángulo inferior derecho, más abajo está la campanita para activarla y recibir las notificaciones de cada nuevo vídeo, como siempre recordarle que la consultoría está trabajando a pleno, lo mismo la página web, ya he empezado a publicar algunos artículos de viaje, como para que los puedan echar un vistazo, en la descripción está el enlace para que puedan entrar, y como siempre darle las gracias por estar ahí, por el apoyo, el gran cariño, les mando un abrazo muy pero muy grande, y ya nos vemos en el próximo vídeo con otro tema, hasta la próxima. Chau. Chau.